El Fondo de la Calidad LLEGENCIA 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 Eso es lo que tú tienes que hacer... ...ponerte las pilas. Enreda una de las humes de esa de tu escuela. Total, está puesto para ti. One, two, three. One, two, three. ¿En tu ex. Si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Escúchame, tú no vas a hacer ni pinga, ¿ok? Bueno, entonces ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Esta bolita de cristal te va a acompañar a ti en tu viaje. A la que te dé paz, salud, tranquilidad, estabilidad. Y puedas lograr y puedas obtener lo que tú quieras en la vida. Cuando llegues a Montreux me la devuelves. Leonardo, prométeme que me vas a sacar de aquí.